Hola, ¿cómo estás Roberto? Buen mediodía, buen día a todos en el piso. Estamos en el centro de monitoreo urbano. Aquí es donde trabajan todos los promotores de convivencia. Están en este momento monitoreando todos los movimientos que hacemos nosotros durante las 24 horas. Y a partir de hoy se comienzan a enviar advertencias preventivas por diferentes infracciones de tránsito. Esto funciona de la siguiente manera, desde la policía de Córdoba de la provincia envían fracciones de videos en donde se pueden detectar algunas infracciones. Las envían aquí al centro de monitoreo y aquí están constatando y si detectan alguna infracción, luego se va a dictar una advertencia en principio. Y a partir del primero de marzo seguramente ya se van a empezar a cobrar multas. Estamos en este momento con Juan Manuel Araos, Administrador General de la Justicia de Faltas. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo es el procedimiento y qué es lo que se va a empezar a hacer a partir de hoy? Bueno, buen día, buen día para todos. Bueno, a partir de hoy lo que va a empezar a hacer la Justicia de Faltas es poner en práctica una campaña por instrucción de nuestro Intendente Martín Yardora que tiene que ver con la conducción responsable. Estamos pidiendo a la población que mejore algunos hábitos de conducción y para eso contamos con tecnología que hemos logrado un convenio con la policía de la provincia de Córdoba en el cual nos están enviando imágenes que son captadas en la central de ellos de monitoreo del 911. Nos envían diariamente imágenes y nosotros de esas imágenes podemos capturar posibles multas. Entonces, esas infracciones están siendo notificadas a partir del día de la fecha pero sin el costo de la multa, simplemente con este carácter de prevenir. Por 90 días van a tener este carácter hasta el 1 de marzo del año 2020 y a partir de esa fecha ya van a ser directamente enviadas infracciones como cualquier infracción de tránsito. ¿Cuál sería el costo de la multa? ¿Más o menos en qué rango va de precio? Bueno, las multas de tránsito tenemos un rango amplio que va de las 5 Unidades Medidas Económicas Municipales, 5 UEM que son unos casi 4.000 pesos, 3.900, hasta unos 79.200 pesos que es el máximo dependiendo de la gravedad de la multa, puede ser desde estacionar a un lugar no permitido hasta pasar un semóforo en rojo, digamos que es de las infracciones más graves. Ese es el rango más o menos de infracciones. ¿Cuáles son las infracciones más recurrentes que están viendo por las cámaras en estos momentos? Bueno, las más recurrentes tienen que ver principalmente con no respetar los lugares para detenerse, con estacionar arriba de veredas, estacionar sobre rampas para personas con discapacidad y después las más importantes que tienen que ver con la seguridad también son semóforo en rojo y manejar con apartos celulares. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por esta información. Adelante.